La cosa se está poniendo fea, Pedro. La cosa se está poniendo fea. Pedro, ¿qué decís? No me asustes. Sí, la Matías está en meta a buscarme un pasaje para que yo me vaya allá a la Italia. Ay, ¿vos tenés? ¿Pero vos tenés el pasaporte? Obvio, coño. Siempre preparada para la España. Vale, está toda depilada. Ay, toda lisita. Ay, Patricio igual, amiga. Patricio igual. No sé, se quiso volver del pueblo, pero ya no lo deja. Están empezando a cerrar todo. Ya, primero, aislado acá en la ciudad sin mi novio. O sea, me siento una refugiada, chicos, no vaca. ¿Chicos, no qué? Vaca. ¿Y si me voy yo para el pueblo? No, amiga, quédate en tu casa porque esto no va a durar mucho tiempo. ¿Por qué sí? Ah, para. Tengo una gran idea. ¿Qué te parece si vos te venís para casa a pasar la cuarentena y cualquier cosa, si a mí me sale un viaje de urgencia, vos te quedás con la cachila? Ay, nadie mejor que la madrina para cuidar al cuidado de tu hija. Correcto. Ah, y aparte, removeramos viejas épocas, amiga. Mmm, Dios mío, media ciudad de Buenos Aires pasó por ese lugar. Ah, y quién me iba a pensar de que nosotros íbamos a ser las creadoras de los astepos reos. Qué valor, amiga. Ay, qué amor, más. Sí, acá comenzó la carrera de la Niñoqueta, ¿te acordás? Sí, ese chiquito nos debe parte de su carrera, ¿no? Es linda esa época, todo. Bueno, dale, no sé, armo una valijita chiquita y me voy para allá. Sí, dos o tres bombachitas, un vestidito, parece como karaoke borracha. Así que bueno, y venite. Bueno, dale, voy para allá. Esto no va a durar mucho tiempo, amiga. Esto no va a durar mucho tiempo, amiga. A partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. No, y... Todos tienen que quedarse en tu casa. Quedarse en tu casa. Esto no va a durar mucho tiempo. He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Prolongar la cuarentena, exame. Prolongar la exame. Cuarentena... ¿Cómo seguimos? Estamos lejos de decir que esto está terminado. Prolongar la cuarentena, prolongar la cuarentena, todo lo que sea necesario. Prolongar la cuarentena, prolongar la cuarentena. Vamos a prorrogar. ¿Hasta cuándo mucho? Prolongar la cuarentena, todo lo que sea necesario. Necesario, necesario. Es ponernos una tarea que es concentrar toda nuestra atención, nuestro esfuerzo, nuestro nervioso. Esos son barrios que viven en situaciones difíciles. Mucha gente en un poco escaso. Y como todos nosotros, viven en familia, en lugares muy dilucidos, en donde uno se contagia y contagia el resto. No, no, no. 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 No. ¿Qué pasó? Un camión por encima. Eso nos pasó. Ah, trágica. ¿Qué día es hoy? No sé. Día del 65, Pedro. Dios mío, esto es como una especie de gran hermano del terror. Ah, sí. A nosotros nos hicieron una culminante, parece. Ay, no. Perdimos el rumbo de nuestras vidas. Peleada por nuestros novios en el medio de la pandemia. Hermoso, ¿eh? Qué rico todo. ¿Y? ¿Te llamó, Pato? No, 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 no. No, no, no. Está medio carajeado desde que pasó. Desde que... Uff, le porté lo del sexting, ¿viste? No sé. Lo único que hice es estar borracho. Ay, sí. La Matías igual, la Matías igual. ¿Sabés lo que hace? Está subiendo historia con otro futbolista como para que a mí me de sed, ¿va? Jajaja. Porque si yo nací ayer y dormí con Fabrilo que durmiendo... No puedo más. Ay, te re afecta. No, no, no. Ay, se me parte la cabeza, Alejandro. Por favor, qué energía la mañana. No. No. Por favor, ¿sabés qué? Mirá, hoy en un momento que me desperté escribió Juan. Ah, ¿no? Porque dale, levantémonos. Levantémonos, hablemos con él, desayunamos. Nos vamos a la terraza, tomamos un poquito de sol. Salgo a buscar algo para comer. No sé. Busquemos, meditemos, abramos nuestro espíritu. Seamos vírgenes en esta pandemia para esperar la salida. No vamos a salir nunca. En la Nieblaz Paranca vamos a salir. Mmm. ¿Te gusta el alcohol? Es de Santiago Artemis. Quíralo. Estamos haciendo los barbijos con unas remeras viejas. ¿Entendés? Porque, nada, tenemos que hacer un poco de plata con algo, nena. Igual si alguna empresa nos quiere auspiciar o algo, nosotros nos ponemos los barbijos y después los robamos en las historias. Me separé, chicos, esto que estamos viviendo no da para más. Ay, ¿vas a llorar? Vení, Leandro, vení, vení. Encima me tuve que venir a lo de mis viejos que me tiran encerrado en el quincho como si fuera un animalito. Dicen que rompí la cuarentena para venir hasta acá. Ay, qué pesada tu familia. Escuchame una cosa, eh. Como que si tu pueblo estallara los casos. Acá ya la gente está harta. Después de 60 días se empieza a hacer cualquiera. En una ciudad chica como la tuya ni me quiere imaginar. Y acá la gente está re loca. Si no caminas en la calle con barbijo o con máscara protectora te tiran con algo. Para entrar al pueblo te lavan el auto con lavandina y al padre te bendice con una pistolita de agua. Qué católico tu pueblo, Juan Ignacio, qué porquería. Qué porquería. Qué porquería. No sé qué hacer, chicos. No volverte loco, hija. Se van a volver a arreglar, Juan. Con Federico siempre están yendo y viniendo ustedes. Claro. Hasta que se queden juntos definitivamente. Sí, o hasta que nos separemos definitivamente. No sé qué va a pasar primero. Ay, qué decís. Por favor, nena, no seas pajalo, marabuelo. ¡Calla boca! Ay, este encierro va a pasar. Todo va a pasar. En algún momento, no sé, tenemos que salir. Esto tiene que terminar. Van a volver a verse. Van a hablar. Marchar. Ay, cómo se extraña el gache con el novio a mí. Montón. No, no, no. Que te perjudicas. No, basta. Ni un virus asesino se que parda con nuestras tendencias al drama amoroso. Ay, no. Basta, 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 Juan Ignacio. Basta. Enfocate en algo positivo. Ocupate de algún pendiente, no sé. Anotate en el máster ese que te quería hacer afuera. Ah, sí, afuera. No, ahora no podés, claro. Ya sé. Así vamos a terminar desquiciados acá. Mirá, encerrados. ¿Y con Pato cómo la llevan? También. Medias separadas, señor. Con las todas, eh. ¿Volviste a fumar, Pedro? Sí, volví a fumar. 500 pesos por Mercado Libre. Y sí, ya lo decimos siempre. Ya lo decimos siempre. El amor que nos vuelve a tardar. Yo no puedo creer que en el medio de una pandemia lo que más nos conflictúa son nuestras relaciones. Porque es tan cruel el amor que no me deja olvidar. Que como el amor de madre, otro en el mundo no habrá. ¿Qué te pasa? Te escucho respirar, te escucho respirar. Pasó una desgracia, Pedro. Ay, no me digas, la vieja. No, no, otra cosa, algo más terrible. Ay, ¿qué pasó? Cerraron la terraza. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Tu, 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 tu. ¡Basta! Seguramente fue la gracia maldita del tercero. Él tiene la llave, Pedro. Ah, pero esa marica sigue igual de demoniada como cuando yo vivía acá. Igual. Antes por lo menos estaba mejor atendida. ¿Viste? Porque él estaba saliendo con el super daddy de 70. Este que se le murió mientras garchaban. Ay, qué tragedia, pobrecita. Lo único que le importó fue no cobrar la herencia. Mmm, Dios mío. Malísima como Rubí. Usurpadora. Yo creo que él está enojado porque me vio que yo estaba tomando sol en Zumba. Por Dios era. Ah, ¿sabes qué? Le voy a hablar. Sí, háblale. Porque yo ya estoy alta. A mí no me puede ni ver el videojuego. Escuchame una cosa, ¿sabes qué? Pedí hablar con Madeleine. ¿Madeleine? Madeleine. ¿Madeleine? Sí, Madeleine. La mamá de Horacio. Ay, la mamá. La directora del consorcio, Pedro. Ay, ¿sabés cómo? ¿Cómo lo van a saber eso? ¿Sabés cómo me van a escuchar? Yo también voy. ¿Quién es? Hola, Horacio. ¿Cómo te va? ¿Bien? Me alegro un montón por vos. Soy Leandro. Eh... Me cortó. Un viejo choto así como tú. Qué valor. Corre, Leandro. No, no corre nada. Que corra. Vos y la dame. Estoy flipando. ¿Qué querés? Estoy haciendo home office. Horacio. Sí, Pedro. Por favor, abrimos la terraza. Pedro, ya te dije que la terraza está cerrada hasta nuevo aviso y es una decisión de la administración. Mami es la reina del consorcio. Por eso también avalo que vamos a bloquear la terraza. ¿Cómo? ¿Pero eso es un espacio común, Horacio? No te da vergüenza un día como hoy, Horacio. Ay, Pedrita. Mira, con mi mamá pensamos que ese espacio es una gran invitación a la promiscuidad. Porque ya sabemos las cosas que pasaban ahí cuando ustedes vivían juntas. Ah, sos un atrevido. Sos un atrevido, Horacio. Por favor, Horacio. Si te habré visto correr en bombachas por la escalera. Todos. Esos eran jugadores de talleres que vinieron a merendar la terraza conmigo y con mi amiga. Sí, tres días se quedaron, Horacio. ¿Cuál es el problema? Por eso les digo, cuando ustedes andan juntos, este edificio se transforma en chueca. O no sé, en historias de San Francisco. Pero, mirá, vos nos estás discriminando y prejuzgando. Ah, esperta documento. Horacio, aparte, nosotros no somos los únicos trolos del edificio. No, están ustedes, yo, el chiquito actor de comedia musical, el que se mudó al último piso. ¿Qué? ¿El vecino misterioso es Gary? Lo vi pasar y lo supe. Por eso mi mamá no quiere que esa terraza se convierta en una tetera. Míranos, man Bates. Me tenés harto. Vos y tu mamá. Por favor, eh. Se los pido por favor, abra la terraza que yo sé muy bien que por reglamento todos los habitantes del edificio tenemos libre tránsito en Elia. Mirá, para que vos sepas, mi amiga fue directora de los consorcios. Ella sabe mucho de la reglamentación. Sí, pero el reglamento es bien claro. La terraza puede quedar abierta a menos que los propietarios del último piso deciden cerrarla por cuestiones de seguridad. Sí, pero la viejita falleció el año pasado. Sí, pero ahí se mudó el nieto de doña Sara. Ah, ¿no me digas que por culpa del vecino misterioso cerraron la terraza? Ese traidor ya va a saber. Él no, fue la familia. El chico se llama Fernando y no está pasando un buen momento. Así que sus padres decidieron que ese espacio queda cerrado. Su suicida. Lo que nos faltaba. No, 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 no. Escuchame una cosa, Horacio. Sabes que vos tenés muy mala onda. Muy mala onda. Muy mala onda. Y con vos así no se puede hablar. Así que nosotros nos vamos a organizar y lo vamos a hacer por nuestra cuenta, ¿ok? Bueno, mamita, hace lo que se te cante. Si lo convencen a Fernando, yo se las abro. Asquerosa, a mí no me abrís nada. Yo me abro sola. ¿Ok? Bye. Ay, Elena, deberíamos ir a hablar con el chico vecino. Vayamos a la bajalla, Pedro. No, no. No, no. 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 Sos un forro, flaco, ¿de qué me estás hablando? ¿Me dejaste tirado en el peor momento? ¿Sos consciente de eso? ¿De qué me hablas? No, pero... Tres días me tomó llegar hasta acá, ¿vos me estás jodiendo? Y sí, me fui porque la ciudad era un quilombo, porque se estaba llenando de casos, porque no entiendo el idioma, porque me tengo que manejar solo, ¿entendés? Entonces sí quedé retirado. No me vengas, porque te asustaste. ¿Sabés qué pasa? Sos un cagón, y punto. Asumilo. Sos un cagón. Ah, yo me hago a la víctima. ¿De qué estás hablando, flaco? Si yo la ceguera la tengo bien asumida, me puedo arreglar solo. ¿Te quedó claro eso? ¿Qué estoy conmigo? Déjame en paz, Rodrigo. ¿Sabés qué? Ya está. No me llames más. ¿Necesitabas un poquito de tiempo? ¿Te estabas ahogando? Listo. Respirá tranquilo, ¿sabés? No me llames más. Déjame en paz. Ay, al final todas las relaciones se van a la mierda con la pandemia. ¿Has visto? No somos las únicas que sufrimos. Todas locas por el encierro. ¿Y en la cieguita se salvan? ¿Hola? ¿Y en hola? ¡Hola, sí! ¿Somos tus vecinos de abajo? Te hago una consulta. ¿Vos cerraste la terraza? Cuando bajan las nubes el mismo sol, entre sueños azules se siente mal. ¿Cómo quieres que haga para reír, si hasta la piel del alma llora por ti? Fría como una estatua de arena y sal, nunca más que la escarcha en la oscuridad. Hoy he vuelto a la playa donde soñé un amor imposible. Odio estar sola, viviendo en las sombras. Solas, soy otra persona, sin el fin. Niña bonita, tras la sonrisa tibia y angelica, tengo un corazoncito sencillo, hecho pedacitos como un cristal. Niña bonita, flor amarilla, pobre sentimental, tras la más cara dulce, la rabia se me ha puesto amarga porque no está. Niña bonita, tras la sonrisa tibia y angelica, tengo un corazoncito sencillo, hecho pedacitos como un cristal. Niña bonita, flor amarilla, pobre sentimental, tras la más cara dulce, la rabia se me ha puesto amarga porque no está. Niña bonita, tras la sonrisa tibia y angelica, tengo un corazoncito sencillo, hecho pedacitos como un cristal. Niña bonita, flor amarilla, pobre sentimental, tras la más cara dulce, la rabia se me ha puesto amarga porque no está.